Estáis locos, pues no lo hagáis. No lo hagáis, no lo hagáis, claro. Salieron. Usted tiene a su favor... Ya. Usted tiene a su favor un evento. Un evento policial. No, a favor, a favor. Yo lo debo a favor. Usted fue el primer humorista conocido, reconocido, que lo pillaron con una plantita. Justamente, sí, sí. Miren, más que una, de hecho. Lo pillaron con una plantita autocultivo. Autocultivo, claro. Después se ha encontrado a varios. No, yo fui el primero. Pero usted fue el primero, y aquí están muchos fanáticos del humor. Ya, fanáticos, sí, 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 sí. No, en las plantitas, del humor. Quería aclarar eso. Ah, ya, ya. ¡Marcianique! A Marcianique. Y que lo queríamos... ¿Cómo viviste eso? Recordarlo un poquito. Bueno, de hecho, yo cuando estuve frente al juez, el juez me dice, usted lo acuso de suplantación. Le dije, no le digas si soy yo, no soy imbécil médico de suplantación. Ese es un buen chiste, pero muy... Es muy bueno, pero muy bueno. Pero es que tiene que decirme, ¿me entendés? Para que despierten un poco. No, pero muy bueno. Le dije, ¿cómo? Si yo soy yo mismo, no soy imbécil médico de suplantación. Bueno, en realidad, era más que una, de hecho... ¿Qué año fue esto? En el 96. En el 96. En el 96. Ya. Pero ahí... ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? Fue en mi casa, en mi casa. ¿Dónde, dónde? ¿Qué sector? Para el lado de Miami, en la Florida. En la Florida, ya, en la Florida. Y ahí... La mejor de la noche, ¿eh? Vamos calentando, ahora esto va a terminar en un jolgorio. Ahí, ahí tuve un pequeño... Pero eso me trajo otras consecuencias, porque en realidad... Ya, pero tú vienes en la Florida y tú cultivas... Sí, sí, tenías ahí... Tenías unas plantitas. Unas plantitas. Ya, ¿y cómo te pillan? ¿Por qué? ¿Cómo te... Fue una denuncia. Una denuncia. Una denuncia. Una vez más... Sí. No quiero decir. Claro. Una denuncia. Faja Calderón. No seas tonto, estúpido, idiota, es mi amigo. No, 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 me... Ah, Lucho Arena y Julio. No, 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 le estás rotando la boca. Eso tuvo... Tuvo unas consecuencias muy nefastas, porque fue lo que dio pie a mi separación, también. Así que fue una cosa muy... ¿Cómo, pero...? Porque la denuncia fue muy cercana, creo. Ah, ¿tú crees que fue...? No, no, no creo, tengo la certeza. ¿Fue ella? Claro. ¿Te denunció tu señora? Claro. Puta, ya terminamos el programa aquí, vámonos. Vámonos a chupar, le han pasado peor igual que viña, ¿eh? No, 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 sí, 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 sí. No, no, sí, sí, sí. ¿Te denunció tu señora? Sí, señora. ¿Y qué te había pillado, Chuey, con algo, no? No, 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 no. Te lo pregunto directamente, porque quizás se enojó. No, 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 no. Cuestiones de repente que pasan, pero... O sea, pero para, tú tenías tus plantitas en la casa para ti, pues para una cosa medicinal. Y el dolor de rodillas, se te estaba cayendo el pelo. Ya empezamos con la cuestión. Ya se le había... ¿Le pongo que eres pelado? Se me cayó, pero no lo he perdido, lo tengo aquí. ¿Se te cayó el pecho? Claro, se me cayó el pecho. Se te cayó el pecho, se te cayó el pecho. No, lo que pasa es que a mí me ajusteciaron con agua y diente. Sí. ¿Cuálme, mamá? No sé. Y yo lloraba, yo lloraba, y mi mamá le dijo, mire cómo llora la guagua. Toda la guagua llora, si no le dijo el cura, así que tuve que asumirlo. No, yo como de los 20 años se me empezó a caer el pelo. Ah, de joven. Sí, pues. O sea, tú has vivido con esto. Claro, es que es hereditario. Cuando viene la información, no hay nada que... Ya. ¿Hay algún meruene con pelo? Sí, pues. Ah, qué tal. Sí, sí hay alguno, sí. Ya, pero la mayoría... Claro, pero de mi familia, los hombres somos casi todos, tenemos el mismo corte pelo. Ya, el mismo corte pelo. Y nosotros, los primos, no. Sí. Ahora sería... Pero ahorran champú, se ahorran lacas, se ahorran lumina. Ahora hay poco con el peruquero, yo con el peruquero, aparte del nombre, nunca más, nunca hablé más nada, he hablado muy poco. Y luego las recomendaciones, que eso es muy gracioso, las recomendaciones. Tienes que echarte cosas. Claro, tienes que poner agua y ajo, por ejemplo, fue la primera. Ya. Agua y ajo, aguantarse y a joderse. Ya. Otra guagua que viene que usar, me dice, lo mejor pensaba, compadre, es la resina. ¿Qué? La resinación, porque tenemos todo esto. Agua y ajo y la resina. Lo otro que me dijo un compadre, anda bien, quizás nos dejo a alguno. Oye, ¿sabéis lo que tiene acá ahí el pelo? ¿Qué? El suelo, po. Todo eso. Y la más graciosa fue la que me dijo un compadre, no hay pensado en pegarte un cuero conejo aquí. Eso lo encontré muy gracioso. Y la otra que no me fue, con el champú de piraña, me fue como lorto, así que no lo digo nada. Oye, oye, pero para. No nos salgamos del tema, que el tema nunca lo he escuchado. Ya, tú tenías tus plantitas, y es tu señora la que te denuncia. Ya. Tú nunca supiste por qué, no le preguntaste. No, porque ahí se cortó la relación y se cortó definitivamente, sin ningún contacto. Ya. No, porque después supe otras cosas que fueron más fuertes que eso. Ya. Pero es así que eso me lo guardo. ¿Y qué año es el 96? 96. 96. ¿Y qué año tenías tu mismo? A ver, en el 96, 25, como 40. 40 años. Tenías 40 años ya. Y ahí tu señora te denuncia. ¿Eras tu señora señora, digamos? Sí, sí. ¿No pareja? No, no, señora, casado. Sí, sí. ¿Cuántos hijos? ¿Tenías hijos? Tenía una hija, tenía una hija con ella. Ya, tu señora y tu hijito, y tú te... Estaban peleando, me imagino, lo que pasó. Habían algunos problemas, pero todo solucionable, nada como para llegar a eso, nada, porque aquí la idea no era, era más que... Era destruirte. Que las plantitas eran secundarias. Era secundaria. En el fondo era destruirte, hacerte pebre. Hacerte pebre. Hacerte pebre, claro. Porque nunca me he desentendido de mis obligaciones de pensión alimenticia, todo, lo que pasa es que de repente hubo montos que se hicieron impagables, y yo llegué a pagar una cantidad de plata, me solo olvidé. Pero ahí estaban juntos. Claro, después vino todo el trámite, bueno, todo lo que es la pensión alimenticia, toda esa cuestión, pero... Pero ahí en ese momento que te denuncian. Ahí estábamos viviendo juntos, claro. Estábamos viviendo juntos. Yo venía, mira, curioso, venía llegando a Miami. ¿Tú venías? Venía justo desde el sábado gigante, y yo eso, hay algo que a mí me pasa, que tengo una... Como que los sueños me avisan, como que son premonitorios. Y yo como que soñé ese asunto, y no le di importancia, hasta que pasó. O sea, en el fondo soñaste que te detenían, que ella te denunciaba. Claro, soñé eso. Soñé, vi la imagen de los carabineros sacándolas ahí en solo vídeo. ¿Y antes de viña no soñaste ni una hueá que te podía ir mal? ¿Viste que te gusta el huevo? No, 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 pero perdón. No, no, no. No, pero para, es que la historia es tremenda. O sea, tú estabas trabajando, te estabas yendo muy bien. Además, estabas en Miami, estabas trabajando con Don Francisco. Muchas veces. Sí, viajabas tú, y cuando vuelves, te bajas de la vía, llegas a la casa, y te estaban esperándolo. No, se dejaron, fue la asesora al hogar, y me dice que se estaban entrando los tipos por acá. Por la casa. Ah, entran por la panderera. Por la panderera. ¿Los carabineros? Claro, OS7, claro. Ah, saltaron. O sea, yo de haber tenido... Fue con cuática. Yo de haber tenido una más varía salvada, porque no hay OS8, porque tenía 7. Ya, y... Llegaron los OS7, y ahí y para adelante. O sea, saltaron todo, y te pillaron las plantas. Claro, y yo, a ti me iba a tomar el teléfono, y apuntando, no, cuelga el teléfono, y de ahí para adelante. Ya. Ahí te sacaron con fuerza. Sí, con fuerza, no, sí, fue con escándalo. Fue con escándalo, ahora carabinero, se portó muy bien, después, bueno, gente de Almería también. Se quedaron fumando una cosita. No. No seas tonto, estúpido, como se... Discúlpame, que la gente aquí se... Oye, y ahí después, tú supiste que la denuncia era de mujer. Sí, lo sube, lo sube. Ahí se separó la cosa, y después, ¿qué pasó contigo judicialmente? Después vino... Yo quedé por falta, porque no había delito, porque yo no vendía. era consumo personal. Claro, quedé por falta, fue una falta. Por el autocultivo, digamos, que era un poquito mayor al que se permitía. Claro. que no se permitía, digamos. No se permitía. Estamos hablando del 90 y tanto. Claro, yo quedé por falta, no fue como delito, después, bueno, vino todo la cuestión de la... Después me mandó por cualquier cosa que se le ocurra, digamos, la cuestión de... Y te sentiste en ese momento cuestionado por tener tus plantas de marihuana, ¿no? ¿Te sentiste que la sociedad te cuestionó o lo lograste dar vuelta y utilizar para tu... O te pasó la pega, o te pasó la cuenta con pega, por ejemplo. Sí, sí, con pega sí. Pero algunas pegas sí, porque... Inevitable, de hecho, esto fue en febrero, tenía algunas pegas ya medias contratadas. Fue en enero, enero del 96. Ahí había unas pegas que se cayeron y después, claro, otras empresas también dijeron, no, tú sabes que... la imagen y todo eso. Ahí también tuvo un costo, eso tuvo un costo grande. Que era en un fondo quizás lo que persiguía esta persona también en el sentido de que tú dices que estábando una... Claro, el afán era destruirme por cuestiones personales de ella, no sé, pero ese era el afán, digamos, más allá de reclamar. Yo nunca desconocí el justo derecho de que ella le ponía con pensión alimenticia y todo eso, pero la idea era hacer te pebre, digamos. De hecho, yo tenía que... Había grabado Sábado Gigante, ya estaba grabado alguno, y temí que también allá me... Te cortara. Claro, entonces después que salgo, allá soy Sábado Gigante, como a las dos semanas después salgo con una chaqueta media verde y don Francisco, ¿qué crees que me hizo? Tan de verde que vino, ¿no? Pero seguiste con la pega. Seguiste con la pega y todo. Quiero como una anécdota, digamos, porque no había tráfico, ni nada de eso. Ya, tú te fumabas tu pitito en la noche con Nelson Ávila en ese tiempo. Ah, con el... No, no pasa que... Tonto, estúpido, nada que ver, me disculpaba. Bueno, re sabio de los 70, vos hombre, tú sabes, de aquella época. De la... De los 70, claro. Cuando tenía el pelo. Oye, no me voy a creer, sabí que peluca tenía yo. La misma peluca de Robert Plant, ¿en serio? La misma, la misma peluca rubia, con duple. Puta, no haber guardado. No me digas, no hay fotos tuyas con pelo y con... Puta, tengo una guardada, la misma Robert Plant, en serio, la misma peluca, hasta por acá rubia, con bucles y todo eso. ¿Cómo fue ir a trabajar a Miami y toda esa etapa? No. ¿A ti te descubrió, don Francisco? Más o menos, porque yo salí elegido el personaje el año en Noche de Gigantes. Claro. El año 83. Fui como prácticamente relleno y ahí tiré barriga, lo pillé con varios chistes. ¿Siempre el humor fue lo tuyo? Es chico, en el colegio, en la casa, te andas haciendo el payaso. Mira, fui presidente curso ocho años. Ocho años presidente, de primer octavo preparador. Ya una dictadura. Claro, ocho años. Presidente curso, yo creo que me elegía en Bosá y Paqués, los consejos de curso eran pero extraordinarios. Entonces, de ahí viene uno, claro, el colegio, después la universidad también. Curiosamente gané el sketch de la semana mechona, curiosamente. Y de ahí, pues siempre, el humor siempre lo mío, sí. Ya, pero ¿cuándo te diste cuenta que podías vivir de esto? Bueno, yo fui a Cuantos en el Chubo, fui a Cuantos en el Chubo, ahí me dieron facilidad, estuve pagando como 10 años. Pero con el otro, porque conté mi chiste clásico, el de los buitres, que lo contaba muchas veces también, un chiste clásico, que no era para el horario, y además que fue la época en que Cuantos en el Chubo salía el almuerzo y de la noche.